. Si tú no eres un favor. Si tú no eres un favor de la labrila que juegue por ti el Pug que llame. La labrila anda bien atrabada haciendo su tarea, pobre morro. ¿Qué tiene ahí? Pugínate. Pugíname. 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 Pugíname la perraña que llegue al Pugín. ¡Órale, así se mata porque se revienta en la cajita de los colegios! ¡Lo dejo de tarea! Hola, ¿serás cabrón o no? ¡Mírala! ¡Eh! 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 Nada más porque era de play ¡Oye! ¡Qué cabrona, chaval! ¡Está enfadada! ¡Eres de PlayStation y que se voltea, Robert! ¡Y que se voltea! ¡Es confetazo, güey! ¡A ver, pero es tu amigo me vale! ¡Y todavía lo remató! ¡Sí! ¡Pah! ¡Nada! ¡Ya está! ¡Y duro! ¡Ese fiel no fue hasta el final en la partida! ¡Gracias, mi buen, por el like! ¡Duró más que el besito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy súper agradecido! ¡Ey! ¡Está como la china que la sienta a jugar el fútbol y te mandaba con la china! ¡Y la primera que juega y la primera que gana! ¡No, mami! ¡Sí! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! Y la ganó sin daño, ¿no? ¿Quién fue? No mató a nadie ¿También juegas este juego? ¿O qué onda? Cuéntame, cuéntame Ah, pero es que lo escucharon hablar, güey, que era mejor Por eso no hay nada Está como el Martín con la Selena, ¿no? Andale Y yo te cuido, yo te cuido Y hasta se ponía para que lo mataran a él en frente Y me iba por ti, mi amor ¿Sí te acuerdas? No sé, güey ¿Y quién daba la vida por él, Jess? Cámara equipada ¿Verdad? ¿El Martín y la Selena? ¿El Martín y la Selena? ¿El Martín y la Selena? La Selena y que la mato en su directo No, man ¡Castrosa! Y se hace un granelón de 24 que se lo pego en su cabecita ¡Pah! Así como el Robert con la Josh ¡Pah! 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 Se trata de gente wey para ir para allá Me meto un chute de adrenalina para que ande bien Y aquí está su pesco de ese verga eh Mira el 4 Fer Si Yo traigo una de 4 extra eh Voy para allá ¿Qué es la chida? ¿El mini o la MK12? Yo en este mapa normales me llevo el MK12 para subirlo No se olvide loco, voy a encontrar la batería del mini No se olvide loco Yo los vine a buscar wey Está un poco de problema Vendras se ocupan, vendras botes botes Yo tengo 5 nomás Y ya me voy a encontrar a este perro a ti ¿Dónde estás Fer? Yo estoy bien wey ¿De dónde está? Hay una bicla ahí ¿Dónde? Una bicla ¿Qué traes? Si wey Es la mia no wey No wey, tú estás hasta allá wey Si estás aquí conmigo, verga, la mía la había dejado ahí en esas casas ¿Eh? Tengo la 8 para ti, Beto A ver, ¿qué tal? Me acomodo la 8 con esta arma Tenía tirado la del 6 Échame la del 6, sí, sí Jálate, yes Perdóname, güey Ah, jálate, ¿me dijiste? Jálate, no Yo entendí, cálmate, yes Perdón, perdón Me aguante, ¿qué? Tengo que hacer una misión 11 veces Para que me den No No, no medallita, güey No, ya, güey, déjate de mamadas, güey, hay que jugar Esas que se dan y... A ver, puñetón ese Irá, Fer Dime Para allá Matos, yo ocupo... Ocupo... El K2, güey Ocupo parque del... Oyo, güey Dejo la modilla, güey Mira, güey Mira, güey Te va a decir, más a ti la del 8, güey Que la del 6, güey Hay un cap, no, derecho, acá, eh Oh, ok Ah, corre Mírame la del 6 Ah, va Si me son mal, me voy a ir a matar, güey ¿Quieren humos, patos? Yo llevo... Ni un humo, güey Yo tengo ni un humo, güey Tengo, te dejo dos minutos Vale Mira, robo el meleciste, güey Agarré los humos, perdón Vámonos, vámonos ¿Quién tiene el humo? Yo Ya no, ya No había... Ya ando, güey Vamos, vamos, vamos Vale chido, eh 45, pero no tengo la 45 Aquí hay otro humo Dos humos Ahí, yo se los humo Mira, aquí nos da un dame de 24, un cargador Vámonos a buscar drops, 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 drops Dime, al momento para decir que quiero ir a ver ¿Anda? ¿Anda? ¿Los grandes se sonató, güey? Sí, 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 sí Luego, que necesito que se la coje ¿Por qué, güey? Nada más No te la puedes comer todavía, nada más así Sobre mal, pero me dejaron la... No, 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 no Ahí viene un... ¿Para? Nos va a tirar a los drops, güey Tengo un camioncito Rápido porque viene un avión de gente wey Tengo un camioncito Tengo un camioncito Corran vatos corran Y allá vamos Muy buenas chicos espero que estén bastante bien Yo soy CCUV estamos en otro video Perdona por el spoiler Hay una misión En la campaña en la cual Que perdéis a CUV De alguna forma Debería estar mucho más Vamos a ir a los drops Acaso es que perdon Estuve Un compañero No No Cayeron dos drops grandes wey Ya agarre uno El otro vamos a más al frente Este Este trae el chilote wey Este trae el chilote wey No 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 la moto a la moto a la moto a la moto se fingieron wey si wey me**gave me salió a otro por derecha les pelamos yo creo que si wey El tío es para atrás, el tío es para atrás No mames, llegaron chivos de güeyes, ahí va Vámonos, güey Eh, puta randía ¿Dónde está el carro? Está conmigo, güey Vámonos, vámonos No mames No mames No mames Vamos a ver Uh, te maté con el putum, ¿no mames? Pájajajaj Que gui Venga, pues, vi No mames, güey Mincha matapuerzo no me ha ido para nada, güey, no mames Mincha armada, güey Fincha armada, güey Aquí me la voy a rifar ya Buenísima Fer Yo le pegué a uno que estaba en un carro, Robert, ¿ya viste? Sí, güey Yo no le pegué, güey, vale verga Bueno, aparecimos, ¿verdad? Uh-huh Yo también me pido ya, ¿eh? Sí, mamá A la madre Esos güey, nisero ponte a correr背 No malas Ahí en los drops se sigue haciendo un cagadero Sí Cámaras amigues, jálate güey ¿Qué pasa por atón? Espérame, me faltan seis nada más Ya güey ¿Cuál es seis? Seis misiones Ah no mames, me loqueó un güey Muy bienísima mi fe Ay güey, me espantaste tú güey Pinche a Randy, les tira a los de lejos Se parece que les tira a los de acá Al tiro, Fer, porque ya van a entrar tocados con la zona E Ahí va Ahí va Ahí va Ya esos güeyes ya entraron, Fer, están por las casas De la izquierda, por ahí Oh shit, ok Mames Joder, su madre Muy buena, Fer, muy buena Ya ¿Se tiraron tu muerte güey? Ni me fijé, ahorita veo ¿El Jess viene por ahí o no? ¿Se te hace ganar el Jess? No, no me lo dieron güey Sí, sí, sí Más bueno que hay noqueada y ya No, 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 no ¿Se tiraron? No, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete! No sé si pegué bala, yo pensé que no había pegado, güey. Ya es que el Lory, güey, lo que regresa de comer. Lo saco. Voy ahí. Lo que regresa de comer, güey. Voy ahí. Voy ahí. Voy ahí. Voy a ver. Gracias. Se quedó grabado en el stream la noqueada. Justamente cuando lo que haces me moví a ver al pinche Randy. Ok. Hoy te digo que está chido porque se quedó grabado en el directo. Muy buena. Le voy a sacar un clip. Un clip. Ok. Un clip. 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 No te sientes directo no mi wey? Un rato si. Oye pero tu ya sí te es directo en facebook no wey? No tengo que no me no, no se transmite. Una vez pudiste wey? Pero fue por el celular ¿Ves que se veía así medio feillo? Este, fue por La aplicación directa del Del Facebook este Gaming Si estaba haciendo El directo de Twitch Y del Twitch este, puse que se viera Pero así no me gustó como se veía De hecho me dijiste que se veía muy feo ¿No? Creo que si te lo dije Se veía todo de fondo Todo feo Y es que tío que he estado tratando De meterle y de hacerle Que se pueda poner y no se pone Porque tienes el aparato ese Que compraste Ajá, ya le puse el aparato ese Tal vez necesitas Actualizarlo Tienes computadora El celular estoy haciendo con una laptop Este, trata de buscarle el software Para actualizar el aparato Porque tiene que funcionar Es lo que a veces me enchila de estas cosas Que nos ayudes Omar, Omar ¿Cómo estamos? Muy buen Gracias, gracias por el Que diferente, ¿no pendejo? Que diferente Que nos ayudes A que me ayudes Yo les dije Ayúdanos Porque estamos bien pendejos ¿Cómo estás, Omarcito? Espero que la estás pasando bien chido Aquí, mi buen Gracias por pasar a visitarme Y pues si te gusta No sé, me voy a decir Como que no te creo No creo en tus palabras Hay pura no bateada Aquí, pero Aquí la pasamos bien chido No me ves que te moviste Dale, te lleves No seas culo, güey Espérame, espérame, güey Ya, chinga tu culo, güey Vamos a ver con tus mamás Espérame, espérame Pá madre, casi le pegaba, güey Hijo de su pago ¿Para qué cayó gente ayer, Fer? No me fijé, güey Yo vi que cayó gente en este En los este Aquí en En contenedores En contenedores, sí, güey Ahí sí que vi que cayeron Yo vi que cayó aquí Pero no los ubiqué, güey Tener cuidado, no más ¿Sabes que es ir abajo de mí o no? Este es el cuate Yo, Randy ¿Qué acaso? ¿Qué acaso? ¿Qué acaso? ¿Qué acaso? ¿Qué acaso? ¿Ocupas mi la de la chofer? Ahorita no wey porque no tengo sniper Pero guardamela si quieres O si me la di una vez Así la voy a ocupar cuando Ah si, si la ocupo, ya tengo una Mami, mami Bueno, le he decidido eso Gracias ¿Dónde vas? No sé si, va alrededor Acá hay cinco call Aquí salió cuando llega la base y otras cosas Y supongo que no salió en tu video En radar Si ves una mirada del 4 o del 6 ¡Comón! No sé si, me la acuai ¿Qué juguetito? ¿Por qué no te la llevaste? ¿Eh? No le digo a mi esposa que su juguetito Sexual Que le da pena verte en la que te vean en la calle contigo, pendejo Dori, dori Dori, dori No me voy a olvidar esta que me hiciste, güey Te mandé invitaciones No me la mandes a la verga, güey, no me va a aceptar, ser Ah, pero apenas el Dori te la mando, güey No, luego Ay, mi chile, mi chile Pero le envié, le envié como 15 putas invitaciones al güey Y nada Nada Apenas se la mandó el Dori, ¿te viste? ¿Te viste, te viste, ser? Tengo mira 3 y mira 6 La del 6, güey, la del 6 Vale, de punto, madre O sea, tenemos algo y, de bueno O sea, como estaba Yo para todos lados, 10 de esto, 10 de lo otro Y mira como me paga hoy Oye, ¿eh? Vamos a hacer Vale Gracias, Alicia ¡Bueno! ¡Bien! 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 Bueno, cómodo Ya, sin Oye, sí ¿Estás sin Sincronceptado ¡Vamos! Mira las fotos de Coyet O sea, ya he recuperado a Coyet ¿Pero es la mira acá? Sí ¿Qué le voy a dejar en el edificio? ¿Qué le vamos, güey? Me faltan cuatro, cinco, no, cinco, seis, ocho Ya, güey, ya vente a jugar Mira, aquí está la cuatro Ya, con la del Cesar Estoy jugando, corazón ¿Dónde está el Dory? Mira, este güey trae gente Fue a comer, güey Ya le había dado de comer hace rato Le aventé croquetas con caldo ¡No mames! ¿Qué pasa usted es de verga, güey? ¡Sancho! ¡Suchale, hijo de su puta madre! ¡Dile que por eso está dando chorrillento! ¡No! Quedó un carro, güey ¡No! ¡Oh, shit! ¿Qué es para avionot? ¿Avionot? ¿Qué es para avionot? Yo creo que los randys también han de ser duos como nosotros. Acaban de pasar dos vatos, pero hay que tener cuidado. ¿Anda? Acaban de pasar dos vatos. ¿Porriendo? En carro, pero no sé si se pararon aquí. ¡Juan Chávez! ¿Cómo estás guardado? Yo dime si voy a ser algo freio porque ya hay más verdad. ¡A la madre! Ahí voy a volcarlo atrás, pero no lo veo. ¡Oh, sí, sí! A la izquierda. Te bloqueo uno. Falta uno, falta uno. Te bloqueo el güey. ¿Te bloqueo a ti o qué? Sí. Me pegó bala y me alcanzó a uno que el otro güey. Falta un güey güey. Agárralo, pendejo. Agárralo, pendejo. Agárralo, pendejo. Agárralo, pendejo. Se lo chingó, ¿no? Es que si alcanzó a levantar el otro, le... Ese güey fue el que me bajó. Andale wey Deja el aeropuerto Nos vamos pues no? Trabajo en equipo Camara Jess Pues te necesitamos Si nos quieres jugar ahorita andamos dos canijos Necesitamos uno mi wey Me sale wey Yo me he bajado los doce Te invito wey Tu a uno Quiero mas que la base wey No estas en linea wey No esta en linea wey Nos vindo chingar el vinci Randy Si No me lo pongo a la wey No manches Baja dos fer y tuve muy poco daño wey Yo tumbé uno wey tambien Si Por un momento pensé que La ibamos a hacer gacha wey Si 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 Ya me faltaba el otro wey Pero Me acababa de curar Y se me puso el otro Y te chingas wey Y te chingas wey Ay 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 Ni pedo Dale Jess Dale dale gordo Si Si Mas te acuerdas wey Por cuando me digas Gordo Gordo Por eso Por eso Es que se llama wey Porque te pasa desde julio Tome kee Uy ya se fue Ya se enojo Y Gol Ya se enojo ¿estás a la puta? ¿estás? ¿Por qué sales con tus puterías, güey? Porque me estás molestando Y a mí no me gusta que me molestes Decir la verdad es molestar, güey Me estás molestando No sé si es la verdad, pero me estás molestando Yo te dije que soy casado Te voy a ir a mi esposa Dile, dile Y además falta que te diga Que te cobre Todos tenemos un precio ¿Tú no te vayas a volver como este güey fuera? No, yo ya vengo de regreso Yo ya vengo de regreso Oye, realmente me decepcionó la actualización, hijo ¿Eh? Sí, güey Porque Se supone que es gratis Y va a entrar más gente, ¿no, güey? Se tarda mucho en cargar, güey Pero si hay un chingo de nuevos, güey Y están bien pinches duros, güey Van con todo Pues... ¿De dónde andaban entonces? ¿Quién sabe? ¿Pero de qué andan duros? Pues mijo, dice que tú unos amigos así duros Porque estamos bien, güey ¿Pero qué hago? Ya me acostumbre ¿Pero qué tal el otro día, güey? ¿Cómo los traíamos en los normales? ¿No oyes? Ah, ¿pero qué tal después? ¿Cómo nos traían, güey? No nos traían Baje y baje Márcale, Mifer ¿Ya le marco? Ahora, ya le he marcado el amarillo, güey No me gusta caer en castillo, güey ¿No, güey? ¿Qué vamos a comer? Me tarda mucho en cargar, güey Luego me caigo hasta abajo del pin choyote Ya no salgo ¿Quieres cambiarle un poquito por fuera? ¿Eh? ¿Ahí quieres caer? ¿Dónde quieres caer? Ponga ese otro suéter, man En el pecho Ya se va a acabar el frío, hijos ¿Qué tal ya está? Ya, ya está Ya está mejor, ya ¿Sí? ¿Qué salías, no? No manches, cabrón Sí, sí Te he mandado fotos, ¿no, güey? ¡Ay, güey! ¿Dónde estás, Ferri? ¿En qué parte estás? Estoy en el este de Estados Unidos Oh, yeah ¿Qué? ¿Denver? ¿Yuta? No, ese es el centro ¿Alcanzas? ¿Ah, ese es el centro? Se llama Delaware ¿Delaware? Ajá ¿Es como Nueva York? Oh, Nueva York Ajá ¿Ahí? Tengo armas ¡Ayúdenme, Beto! ¡Ayúdenme, Beto! ¡Ayúdenme, Beto! ¡Ayúdenme, Beto! ¡Aquí! ¡Nice! ¡Ah! ¡Remátalo, Beto! ¡Aguien, de arriba, de arriba! ¡Aguien, Beto! ¡Ayúdenme, Beto! ¡Se me acabaron las pinches balas! ¡Bien, no mames! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Qué pedo con ese Randy! ¡No sé! ¡Ey! 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 Estás saliendo mal ¿Estás vivo todavía, güey? Pero ya no Ya, ya no caí Y si lo bajo La madre, yo me quedé sin balas, güey Ese perro, güey, que no lo vi, güey Estaba justamente arribita, güey, en esa de madera, en el tejadito Yo he perdido un chingo también de tiempo sin encontrar arma, güey Ey, el otro güey mejor se salió, güey, este güey lo levantó No dijo, de aquí ya soy, yo me voy ya, la chingada Camara, es que nos están dando una putiza, mi hijo Es lo que escucho, corazón Más de la luz Y Recuerda No, pues nos está yendo como en feria. Claro, lo dejaste bien tocado, Fede. Sí, estaba bien tocadito cuando me quedé sin munición y fue cuando le estaba diciendo ayúdame. No, yo pensé que traía una altura si no traía. Aguanta, aguanta que no traiga. Era un poquito novato el vato porque me estaba sufriendo de las... Sí, güey. No sabía ni qué hace de un güey. Eso me corta la pinche mano, güey. No sabía ni qué hace de un disco. No sabía ni qué hace aún así. ¡Caquí! Estamos bien novatos, camaradas Pero pues Nos divirtemos Hasta tengo las manos sudadas Algún día, algún día Estaremos mejor ¿Cómo está eso? Es que trae una mano Que es un cohete, pero no llega No llega con ella Ahorita ya hice las 3 misiones y si llego Pero ahorita ya no quiere llegar ¿Qué juego estás jugando mi güey? Metal Gear El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 20 El 5, el 5 ¿Has seguido toda la saga o nomás? Sí, no, toda la saga Toda la saga, muy bueno No me creas todo lo que dice este güey Lo que es ese y el Tomb Raider Como me culea Yo era fanático del Tomb Raider Muy bueno, eso es Tomb Raider igual Ya me chingué toda la saga Me chingué yo la del PS1 La 1, la 2, la 3, la 4 ¿Cuándole? Todas Después cuando salió en 360 Este, estaba yo También en ese rol Pero después cuando salió el Underworld Como que se me fue perdiendo la El gusto Y ya después lo perdí Ya después ya no lo puse Si lo juego un poquito Pero nomás para disfrutar las gráficas Eso sí Sí, pues sí ¿Dónde quieres super? Ah, mira, ya me ganó el 4 No, güey Este sí vamos a ganarlo Ya Esta sí es, güey Ya nos encabronamos, ya Ya me fui a echar agüita Vuelta, cara Fue, es que no estoy pegando, güey No está haciendo nada de daño No puedes Pues si puedes, Beto Te tengo yo como mi héroe Héroe, cabrón Como mi héroe El que me caigo y me levantas Ya me digas, güey La estoy haciendo mucho Mira, aquí caímos Mejor Hay un carro en la carretera, güey Simón, hay una camioneta también, güey Ay, Beto, me espantaste, güey Cuando comparten mi directo, güey Le pongo un sonido de esos mamones Ahorita me espanto Vienen cayendo bien lentos unos vatos A 125, güey Te espanto el mismo sonido Sí Déjalo todo rápido de aquí Te me regreso para allá con ustedes, güey Sí, güey Sí, me espantaste del mismo sonido, güey Y quién sabe Según yo la había compartido Desde que le di el like, güey Y no Apenas Me notificó, güey La tuve que compartir otra vez, güey Oh Que no me apareció en mis Gracias, güey ¿En mí de esta cómo se llama? ¿En mi perfil? ¿Ves que aparece cuando las comparto en mi perfil? Sí Y no apareció en ese tipo de Ah, pues ahora Dije, ¿qué clase de brujería es esta? ¿Qué clase de brujería es esta, corazón? No es porque es muy pegriloso, eh Simón Está bien lejos de mí Como sea No, mames Ese pinche Dorian ¿Hasta dónde fue a comer, güey? ¿Por la calle, no? Ese pinche Dorian Come con la cola ¿Cómo le hará, güey? Como no te mueres, pendejo Chalburero Bueno, primero lo primero Para encontrar paz Por lo menos Yo como soy un niño decente Yo no entendí ni madre Lo que dijeron El Robert Perdóname, perdóname Es lo que me ha enseñado este pendejo, güey Puras vulgaridades A mí, háblame de cuánto es una postura Esto se infló de las manos A mí me dio frío A mí, háblame de cuánto es una postura ¿De cuánto es qué? Oh, ya, ya, ya Vamos a acá, Fer, vente, te invito acá ¿Al cuartito? Amigo, ven, te invito ¿Quién me dijo? Estaba haciendo un directo Y yo con un camarada ¿No fuiste tú, güey? Eh, no, güey Estaba yo jugando con unos cuates Y me dijeron Aquí tengo algo en el cuartito Te dije, ahorita voy Ahorita voy ¿Qué te dicen? Pásale, vi, Fer Cuando comamos Vamos, Fer, vamos Allá, traigo la llave, güey Ya voy, voy, voy Ahí voy, voy Me llevo el carro mejor, güey, no manches ¿Qué tienen? Ay Por las que son bolitas Es que le gustan Estas bolitas Pásale al cuartito Te voy a decir, Fer Ajá A saber que el privadito Era hasta así Luego luego me, me, me Me cimbró la idiota Y dije, ay, güey Estas bolitas Yo decía Y le digo, ay, güey Uppu Luchan Apu Uppu Y Y Y Y Y Y Y Y a volar se ha dicho anda wey a los cuates estoy cagando el palo putos tu todavía no sabes como seguir manejando el carro y disparar a la misma vez tu sabes como usar el truquito de cambiar de sillón para disparar y que el carro siga derecho manejando corriendo me ha salido muy pocas veces pero si sabes hacerlo si si me ha salido pero es mas con el ah aqui esta abierto Fer ok que boton se pucha se presiona nada mas te cambias pero que el carro este vaya vente Fer vente vente esos weyes van a cagar la verga nos va a bajar Fer ok bájalos ok 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 no ah ¿Por qué no estaría con ese tipo de gente, güey? Sí, güey. ¿Tienes una mira? ¿Qué me prestes? Sí, güey. A ver si traes un punto. Papá. ¿Punches el carro, güey? Ya, güey. ¡Ve! 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 Sí, güey. ¡Ve! Ya me dieron de ti, güey. ¡Ve! 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 ¿Quién te tiró, güey? ¡Ellos! ¡Ellos! ¡Ve! 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 ¡Dios mío! 진짜, vaya hasta dos, tres pinches cascos, Salad, pues wey! ¡No había dado! No pusieron nada! Había cinco y hay gente aquí, huy. Con mi caso… ¡Nada Yakismo! ¡Va! ¡No!, jajajajajajajajajajaj! ¡Miヤajajajajajajajaja! renocho姐ajajajaja que nos reporten wey ponle que si nos puede reportar ese el 3 wey pero el otro wey no si le esta cagando wey esta haciendo la de pedo esta luteado Fere ya wey estoy bien wey si 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 pero yo no yo traigo 40 balos Fere de 7 wey yo tengo ya wey aqui wey te voy a dar wey asi? metes del building no nos van a blanquear wey a la madre no hay building aqui aqui hay gente de afuera wey ya la escuché ten wey ten wey escuché gente por ahi wey vamos mas al centrofer no? si vamos mas al centroferno no no una chipa calma si? 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 te voy a subir si? no me falta mucho robert? no wey vamos afuera mientras convence a ese wey para que se cambie wey voy 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 me faltan dos me faltan dos nada mas no cambiete para el otro asiento Fere para calarle otra vez vale al huevo como le hiciste wey? algo asi no hubieses wey? andale perfecto pero que puchaste wey? pero que puchaste wey? pero que puchaste wey? este pues nada mas dejas el carro andando wey este ya voy a tener kits wey traigo 6 wey ya me dejame como 3 wey tengo que andemas sale wey porque si vas con uno es en el buggy wey osea vas solo wey vas solo tienes que ir solo no? mhm aqui tiro el punto wey y te cambias wey y y nada mas apuntas a emputiza wey ahorita fue el pulso porque lo que me tardó mas fue que no apunte rapido right mira el chaser ya tengo la 8 wey ya tengo la 4 wey tengo la 4 aqui no mamia no hago bala y el 7 wey hay una del 3 sera? no la ocupas? no wey pero la versión no no se unan wey deja balbine hay mas 7 wey hay wey aqui esta bueno yo aqui te campeo wey yo aqui te campeo wey deja voy rapido wey deja voy rapido wey no yo aqui no se unan wey o vamos a pedir 10 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ¡No manches! No te muevas wey Están aquí, llegaron unos vatos Para setenta wey Ya los vi, ya los vi, están a veinte, a veinte ¿Cuántos son? Escucho que son dos wey Están aquí, están aquí, están aquí Van a la puerta, van a la puerta, van a la puerta Ya volvimos ma No, te bajé yo Si wey, pero porque estaban atrás mío también los weyes No hay pedo No hay pedo Yo también te, por poquito también te disparo a ti wey No wey, yo no manche la caería, pero Estabas baneado por, por disparar a los amigos Estabas baneado Nooo, no es otro Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Compañeres, güey. Sí, güey. Compañeres. Camara, mijo, pinche viejito. ¿Quieres, güey, de qué lado mes? Los alacos, ¿sabes? Lo de tu pinche. Paloma. Ya es, ya pasaría a punto. Ya, mijo. Es que, güey, es que era... No, es que les voy a platicar una cosa, güey. Es que yo me he visto de mujer en las noches. Es que yo me he visto de mujer en las noches. ¡Toma! ¡Ay, güey! ¡Manda foto! Por eso Pich y Yesito tienen un chingo de clientes en el bar, güey. ¿Tú crees que van por el piso? Ya está bien, güey. Por el jeans. Cámara, güey. Ya vas a dejar de puta, güey. Sí, güey. ¿Ya vieron mi ropita? ¡Uh! ¡Nada de gato! ¿Sabes una de las cosas que me gustaría que pusieran en Xbox? ¡Discord! ¡No hay Discord! Sí está en Discord, pero... Sí está, pero... Sí está, pero... Sí está, pero... ¿A poco sí, güey? O sea... Oye, pero pagas por el servicio. Por el canal. O sea que... Ahorita, si uno paga... Te puedes ir a... Al... 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 Al buscador. Oye, se lo paga, güey. Ah, no, güey. Creo que sí. Hay una... Hay una aplicación, ¿no? Que la bajas, ¿no? Pero no es Discord, es otra cosa, ¿no? No, sí es Discord. Pero... Tienes que pagar por tu casa. O sea, no es gratis. No. No es como en el teléfono, que es gratis. No es... ¿Cómo caigo? No es... Como la mamada que dice, ¿no? Que... Bueno, me gustaría que... Sí, se interrope... Que va a vender... A PlayStation. ¿Quién? ¿Quién va a vender a PlayStation? Sí. Sí. y se supone que yo escuché una noticia que iban a vender este rockstar para playstation que nada más iban a salir los juegos por play a dónde vamos vatos a dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde cómo se dice a padre tu carro en japonés o está chido tus gurú jajaja está chido tus gurú se te quitan los pendejodores jajaja jajaja ay corazón jajaja ese es el pedo cuando le dan de comer a alguien hiperactivo le dan de comer carne machini no mames y luego dos vasotes de pinche coca ganada y darían que hay un putiza aquí viene un wey pegadito a mí pero es que yo no puedo querer no voy a bajar en la otra casita wey si de eso si wey si no le digas díganme que esa mamá de esto no mames no me carguen las putas armas wey hijo de su puta madre wey lo reviento lo reviento nos agarro a los dos wey no mames no mames no mames no mames no mames no mames a mames no mames Dios está el hijo de su perra madre o mamá en la casita buena casita que dijo es de grosera yo me a la cabeza feo eso le pego y todos dicha no quieres que le pegue creo que lo noquee wey con la bomba wey no se wey ya se que fuera de nosotros wey esta a tu derecha wey tu derecho esta aqui con nosotros wey se metio se metio se metio se metio wey wey que pedes y mira wey la mierda wey no me contaste de lo otro si no no te llenes en media hora ya quieres que te comte nos maten wey que nos maten vio pa resolver es haber mas y la que se toque a tu frente asi come y ya con esa ve noj no no nos va, nos esta yendo pero feisimo camapada dios de chute de madri pues nos salemos como quieran como quieran nos salimos 7 minutos ah si vamos a salir 7 minutos 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 8 minutos 8 minutos 7 minutos 8 minutos 8 minutos 8 minutos 8 minutos 7 minutos Esta es la buena porque ya me voy a ir a cenar Pero tenemos que ganar, mi fe Si, tenemos que La ropa de ese grupo dice a los planetas de cenar Él tiene la cara blanca, güey No, no, mi fe Esto es una detrás Bikwendy Bikwendy Tududududule Aplausos no 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 ¡Pelate! ¡Vámonos más para el fondo, Fer, porque viene mucha raza porque ya que ayer no nos guardaron la caída, güey. Ok. Yo te sigo, güey. Vamos a las casitas del cincuantela, güey, porque... No sé por qué se habló muy rápido esta madre. ¿Ahí? Ajá. ¡Pelate, Dorial! ¡Pelate! ¡Pelate, güey! Tienes un chico de gueta hasta alrededor. A ver si te pasó lo que a los radios les has hecho, güey. No sé si ya me peleé, güey. ¡Chingo de gente, güey! ¿Quién fue el chistoso que dijo que ahí, no? El pinche Randy, güey, pero me equivoqué, güey. Pensé que la marca era para acá. Iba para puerto, güey, me equivoqué del lugar, güey. Güey, me estaban disparando, güey. ¡Ya valió verga! Y ahí te voy para allá, güey. Nada más deja que encuentre algo. ¿Cómo voy a agarrar más a un pinche botiquín, güey? Que me los agarre botiquenazos. Y para tu suerte no hay nada, güey. ¿Te acuerdas como en Sanjo? En Sanjo, güey. ¡Pelate, güey! ¡Pelate! Vendimos a los dos randis. Eres un culero, güey. Le digo el robo. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Y los randis se meten aquí a agarrar a mí. Aquí hay escopeta. Aquí hay armas, mi güey, si no hay. Se ocupan. Miras, miras, miras. No, güey, si no nos pasamos de verga. Pero le hicimos machinos a otros dos, güey. Corriendo a la bella. Y esos güeyes ahí. ¡Hijos de su puta madre! ¿Eran de PlayStation, güey? Ajá. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, payaso! ¡Vamos a ver, payaso! ¡Voy, voy, voy! ¡Tengo 30 balas, güey! ¡No traigo el chaleco! ¡No, ni mergas! ¡Ni mergas! ¡Ya me voy en carro! ¡Jálate para acá! ¡Jálate! ¡Jálate para acá! ¡Jálatela para acá! ¿Dónde está, Fer? Me maneje como Toretto ahí. ¡Ya voy, voy! ¡Rompe la montaña, güey! ¡Este, la cueva! Muy bien. ¿Dónde está la cueva, güey? Por aquí. ¿La rompe? ¡Arre! ¡Vamos a la cueva, Fer! Ahorita regreso por ustedes, ¿no ves? Sí, sí, vete a romperla, güey. ¡Qué manco! Mira, ahí está tu amigo, güey. Esta pinche entrada no me la conozco. Me conozco la otra, güey. Pregunta del millón. ¿Por qué en Fortnite y en Warzone y en Apex hay crossplay y no en este juego? ¿Qué es crossplay? Sí. O sea que puedes jugar contra... Todos contra todos. PC, PlayStation, Xbox... Aquí nada más faltan los de... PC, ¿no? Sí, esa es mi pregunta, pues. ¿Por qué en Fortnite y Warzone y Apex está eso... disponible? No pasa nada, güey. Ya la rompí y tú te metes. Aquí hay M24, vatos. No me cabe nada, güey. Aquí hay M24. Tira, 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 tira. 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 Yo quiero, si ven, este, la musing, güey. Sí, güey. Te digo. ¿Qué chaleco del 12? Ya tenía uno. Jajaja. ¿Se habías entrado aquí en M24? No, güey. La primera vez. Primera vez, güey. Soy virgencito aquí. Ah, tu primera vez. Nooo. Aquí está un M24. Se lo lleva. Tira, tira, tira. Tira balas del 7. Yo quiero del 7. Tira del 7. Tira del 5. Ah, verga. Aquí hay 7. Ahí atrás, güey. Tira el 90 del 5. Tienen para acá la cueva, eh. Es el Randy. Aquí hay más 7. Ah, mira lo que me encontré. ¿Qué encontraste? Ya, ya lo elegí. El casco, nivel 3. Buena, buena. Mira, fíjate el, el, el... ¿Cómo se llama? El logotipo. No. Está chido. Ajá. Nada más se revinta con una granada a la puerta. Güey, han intentado reventar y no, no se arma. No se que pedo. ¿Y esto? 4. No reconoce la entrada, güey. No reconoce la salida, güey. Mande No encuentro la salida Acá está Por donde entramos, acá está Ah no, no me viene mal Un chingadera Me reviento Te dije que no wey No vendo un punto Un oblicuo, vi un oblicuo wey No, un Aquí está un holográfico Holográfico, voy a dejar un holográfico ¿Dónde está un holográfico? Ya lo elegí Aquí donde vengo está la salida Ah no ¿Tren en el holográfico o no? Está para allá arriba wey Allá donde me puse yo Sí wey, aquí está la salida wey El randy, 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 randy Sí, mochila, salió randy, salió el randy ¿Se abrió el randy la salida? Wey, no, el randy, el pendejo se desconectó wey Oh, 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 oh Está abajo con ustedes ¿Dónde está la salida, robo? Ah, acá por donde vengo estoy wey Ahí anda, anda en mi punto wey Vamos a ver Aquí anda anda wey, anda en mi punto aquí Por acá wey, por acá wey Por aquí no? Sí, por aquí entramos Ya les voy a abrir la otra wey Vamos a regresar por donde entramos wey Ah no wey, no está abierto Vamos a ver wey ¿Viene el randy? Está desconectado wey Está afuera, no? Está por fuera, se metió Quiero la mochila del randy No sabía que había esto aquí wey Yo creo que se enojó de que no nos encontraba wey y se fue Una mira que tengan por ahí ¿Eso gratis? Ah, yo tiene una del 4 pero ahí abajo Está bien Ya habrá más ¿Y dónde es el randy? ¿Por aquí no lo marca? ¿Por aquí? Uy, se metió la piedra ese puto No mames Pero no lo marca, está abajo wey Abajo no estaba wey Está ahí abajo en el... Sí wey, sí está ahí abajo wey Lo voy a ver Te vas a bajar ¿Qué mochila trae? Yo tengo la 1 wey todavía Yo tengo la 1 wey todavía No, ese wey el vandy Quién sabe ¿Cómo puedes ver? Mira el vandy Hola, me dió ¿A quién le dispararon? A mí! yo creo que el wey se desespero de no salir y se salio la verga anda dentro? si wey nada mames, estoy muy chila del uno wey uuuu m24 mira wey, estoy tratando de hacer otra salida wey lo vas a matar no, yo no no, yo le quiero pegar a ese puto que me disparo pero pues el problema de donde disparo wey esa mano desde por donde veniamos wey al post o no? ¿cómo se llama? wrapped a cajrauen lo que vamos a hacer es meter el carrito y ya después ponemos el balizón adentro adentro hay que campearla ¿dónde está el otro carro? en la otra entrada está para acá arriba quítate la verga ¿qué pasó? ¿dónde está el otro carro? ¿dónde está el otro carro? ¿dónde están las puertas abiertas? ¿dónde está el otro carro? ¿donde está el carro? ¿dónde está el otro carro? ¿dónde está el otro carro? Estamos en buena pospa No, 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 no ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Tienes paro? ¿Tienes paro? ¿Tienes paro? No, 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 no ¿Y qué pedo con ella ese día? ¿Fuego carro? Carro 240 ¿Me subo o me quedo así? ¿Uno va al 200? Vente, guiámonos ¿Eh? Voy a tirar a la gente que viene aquí No se vea, no me voy a salir No se vea No se vea ¿El 230, Fer? Sí, güey No se vea ¿Nónde? Me tiraron pero con una VSS Porque no escuché de dónde Cayeron gente en mi posición Hay gente, hay gente ahí Aguas de izquierda vatos porque de izquierda me tiraron wey Izquierda wey He dado 3 He de tu marca veo el carro pero no veo esos weyes wey La azoteada Esa por el carro en eso Ya no lo ubique Fede Se metió a la casa wey Que pero wey Tengo 3 molos Ay wey Ese wey salió 55 tras una piedra Aguas, aguas Pega más sin el wey Ey Ok ¿Dónde se fue Fer? ¿No viste? Está en el mismo lugar wey ¿En la casa? Afuera en las cajas wey Ahí fue ¿No? Es uno, el otro wey ¿Quién sabe dónde está? Vienen, vienen aquí con ¿Dónde está Doria? Me traen el árbol ¡Hijo de ese! ¡Revítenle el carro! ¡Revítenle el carro! ¡Revítenle el carro! ¡Revítenle el carro! ¡Buenasima, Fer! ¿Caió el de una, va? Sí, lo chique Hasta el logro me dieron 2.90 wey Sí, me estoy curando wey Tienes uno a la derecha, Beto Tienes uno a la derecha wey Ya que la guinchas cerca del oriente remató wey Sí, me remató wey Sí, me remató wey Ya llegaron sus campos con ese wey wey Vale, nada que es lo que nos den Que ya llegaron sus campos con ese wey wey Nos va a rematar wey, luego lo veo bien pronto Va a rematar wey Mira Fer wey, dos wey saltó a 235 235 Ya, ya, ya Pero no hay que dispararles porque estamos en... No, no, hay que entrar Hay que entrar primero No hay que entrar No hay que entrar No hay que entrar Defiantar es el que está aquí en frente Sí, buen Buenísima vez Ya me dio, ya me dio Ya me dio Esperarle, güey Aguas, aguas, aguas Ya, ya, ya Volvió a darle ¡Mierda, güey! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Tengo buena, tengo buena! Se la va a chingarte a zona wey Ah wey wey ¿Ya te van a tomarte wey? Ah yo creo que si wey Vamos Si fue a domifer Te rifaste wey Wey ese wey le pegaste el francazo Y yo le pegue otro tiro y no cayó Y no cayó el wey Cuando tu le disparates Entonces el se me puso de aguilita y le dispare Y le pegue y aun asi nada Bueno pues yo voy a cenar camaradas Ahora mis felices estamos viviendo De regreso Bueno pues yo voy a cenar camaradas Saludos gracias gracias por el apoyo Nos vemos en la proxima Chao